Bienvenidos al canal de noticias de Arroyito Ciudad para informar en la jornada de hoy sobre trabajos que se han realizado en la calle José Bautista Bertone, también la visita que hemos realizado en los controles sanitarios, acceso este y acceso oeste de nuestra ciudad, en cuanto al COVID-19, se llevó a cabo un hisopado, o por lo menos recibimos el resultado de un hisopado, el mismo dio negativo. En el puente colgante de nuestra ciudad también se ha puesto la cartelería en la cual no se permite el acceso a las motocicletas para que puedan transitar en el mismo y también se hizo el cambio de los candados que habían sido rotos días pasados. En la mañana del primero de agosto estuvimos recorriendo la ciudad y observamos que en la calle José Bautista Bertone, el agente de servicios públicos, como podemos ver ahí en las imágenes, estaban realizando trabajos colocando postes, o digamos, postes que como ustedes pueden observar las imágenes van enterrados para de esa manera que los camiones no estacionen ahí, ¿no? Y entonces así la calle queda totalmente liberada, la José Bautista Bertone. Nuestra visita también se hizo en los controles del sector este y el sector oeste, ahí observamos el sector este, la gente que viene desde San Francisco, para decirlo así, o del Tillo, la Francia, que bueno, todo el control con total normalidad. En lo que hace al sector oeste, también todos los controles full time, ahí lo vemos al amigo Japiro, que de paso le mandamos un saludo grande para él, ¿no? Y bueno, todos los controles, vuelvo a reiterar, se sostienen y se mantienen acorde a las normativas que dispone el COE, que dispone el SEA de nuestra ciudad, ¿no? Ahí están entonces los controles sanitarios que trabajan de manera normal a full. Ya en las últimas horas resultados de un hisopado que se había realizado y que bueno, por ahí la ciudad estaba un poco en vilo porque se había mencionado que en el test rápido había dado positivo y hay muchas variantes la cual puede llegar a dar positivo, ¿no? Por ahí, si se quiere de manera oficial, recién conocemos ahora el dato que fue negativo. Esto también nos viene bien para que la población tome conciencia. Sabemos que por ahí en las redes corre rápido y se mencionan o hasta se produce, si se quieren distintos roces, conocemos y sabemos que la persona que le realizaron el hisopado también se ha sentido mal por el momento, por la situación, por algún maltrato hasta discriminatorio, como nos decían, y entonces está bueno, está bueno que tomemos conciencia, que seamos cautos, de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esto no está destinado a alguien en particular, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Así que tengamos siempre presente eso, ¿no? Por ahí nosotros ahora en este flash informativo, que siempre sabemos que queremos que sea dinámico, nos hemos detenido, para que tomemos de vida conciencia de lo que publicamos por ahí en las redes, nos apuramos, ponemos, la gente también, el maltrato que se produce a la familia, y esto lo decimos porque tenemos pruebas de eso, por el hecho de que sabemos que ha sido así. Pero que no solamente en este caso, sino que en varios casos se ha dado eso, ¿no? Que inclusive no bien se conoce, empieza a correr, y todos ya empiezan a sacar cuenta, y acá y allá. Yo sé que esto nos asusta, que esto nos preocupa, pero también es bueno ser cautos, ¿no? Y respetar al que le ocurre, al que le pasa, tengamos presente, vuelvo a reiterar lo que digo siempre, que cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquiera, no está que es para alguien en particular, a cualquiera de nosotros le puede ocurrir, entonces está bueno que seamos cautos, ¿no? Así que bueno, por ahí queríamos dejar esta frase o esta parte final en expresar eso, ¿no? Y bueno, que Arroyito siga no teniendo casos, eso es lo importante. Más allá de aquellos dos que se dieron, tengamos también, cuidémonos, hagamos todo bien para que no tengamos casos. No quiere decir que no los vamos a tener, porque en todos lados se está ocurriendo, pasa en todos lados. Pasa en toda localidad, en toda ciudad, hay rebrotes en otros, en distintos lugares. No estamos exentos de que esto pueda llegar a ocurrir. Cuidémonos, en la medida que podamos, sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal por el tema laboral, pero también sabemos que todo depende de nosotros mismos. Cuidarnos nosotros, nada más, creo que por ahí es uno de los remedios, si bien es cierto, se está volviendo, se vuelve caro, me dijo, alguien me dijo, se está volviendo caro, por lo que significa no poder trabajar, bueno, si se trabaja, que se haga con todas las normativas como debe ser. Simplemente eso queríamos dejar nosotros como punto final, ahí no digo como una, no digo reflexión, porque no somos ninguno entendidos para hacer reflexiones, pero sí para que todos tengan presente de que debemos cuidarnos y que debemos respetar al otro. En el puente colgante de nuestra ciudad se pusieron los letreros de acceso y también vemos los candados que se han repuesto tras la rotura. Agradecemos a todos, como siempre, desde el canal de noticias de Rojito Ciudad, el estar junto a nosotros, nos reencontramos en cualquier momento. ¡Gracias!